Yo tampoco soy de acá, soy de allá. Una se casó virgen a los 18. Todavía está... La otra la premiaron por ser la actriz que mejor llora, cosa que me trae hoy. Y la tercera confesó que muchas mujeres intentaron levantársela y seducirla. Y obviamente hoy nos va a contar con quién está de novia. ¡Bienvenida a Nazarena B de Claribel Medina, Coqui Ramírez! Pero mirá vos lo que son las tres, ¿juntas? ¡Parece los ángeles de charles! ¡Hola, Claribel! Igualmente, ¿cómo le va? ¡Hola! ¿Qué haces, mamá? ¿Bien y vos? ¿Todo bien? Gracias, Mapa. ¿Qué haces, Coqui? ¿Cómo andás? ¿Bien, nena? ¿Cómo estás? Bien, bienvenida, por favor. ¡Qué bien! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Entrán taconeando? Para que nos escuches. No, sí, escuché. Quédate tranquila que escuché. Un poco fuerte los tacos, ¿no? Sí, un poco fuerte. ¿Cómo tenemos dos dobles de Córdoba, Quilmes y Puerto Rico? Una mezcla hermosa. ¡Claro! Me encantó, me encantó. Pero está bien que dije, y mientras vamos al brindis, que podemos definir este trío, además de que son actrices y amigas del medio y todo, como... Fuerte, suena fuerte el trío, ya. Sí, claro. Pero es linda palabra, igualmente. Si querés arrancar contándonos algo, haces. ¡Linda palabra, mi hijo! ¡Mira que Claribel! ¡Linda palabra! Claribel nos quiere contar algo después, pero tenemos toda la noche, tranquilos. Mejor cuartetazo, ¿no, trío? Mejor cuartetazo. ¿Te gusta cuartetazo? La otra no cambió la oportunidad. Son tres mujeres de mucho carácter. Dije bien esto, ¿me gustó? No, no es que dije una genialidad, pero... Personalidad. ¡Dios mío! ¿Sí? Bien. Quedó en un sí, así que ninguna va a decir nada. Sí, yo te digo de... Es más, te puedo contar de las dos también. ¡No! ¡Ahora! ¿Cómo saben? ¡Ahora! ¡No! Lo mío estaba calladito, ¿viste? La señora me conoció y ahora tienen problemas. ¿Para qué es mejor de noche? Para... ¡Carchar, claramente! ¡No! ¡Cómo! 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 ¡Para enganchar! ¡Mejor de noche! ¡Para enganchar! ¡Para enganchar! Empezó antes la sección mejor en pedo. Empezó antes la... No, no, lo de echar, lo de achar. ¡Aganchar de día es un horror! ¡Ay, lo repito! ¡No! De noche, para mí de noche es mejor. De noche es mejor. Y si de día es como... Bueno, no sé, igual, qué sé yo. ¿A Koki le gusta la mañana y no dice nada? ¡No! La mañana con aliento, ¿no? ¿Por qué? ¿Puede ser a media mañana? Un sábado con tomate. Sí, cerca del mediodía. No, un tomate con mate. Una siesta del domingo, sí. También. Una siesta del domingo vale. Pero para mí mejor de noche. Al final eran una chanchista. Sí, no, claribel es... Bueno, muy bien. Eso, mejor de noche es para eso. No, 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 pará. ¿Y qué más? Y estar con... No, primero estar con... Después de la que me mandé, estar con la familia. Meterte en la cama, mirar una peliculita. Y después, lo otro si viene... Pero sin que esté la familia. Sí, pero sí... No, por supuesto. No lo van a dar haciendo. No lo van a dar haciendo. No lo van a dar haciendo con un cuñado ni con un prío. No, no. Claribel para que... Lo voy a repetir porque es aburrido también para la familia divina y todo lo demás. Pero para mí, cantar, hacer conciertos y componer. Eso es mejor de noche. Eso es mejor de noche. ¡Cállate, Claribel! ¡Y ganchar también! ¡Y ganchar también! Definitivamente. Lo voy a repetir porque ya la dijimos. Me acaba de cagar Claribel. No. Obviamente, iba a decir componer porque, bueno... Y cantar, claro que es mejor de noche. Porque, obvio. Agarrar el micrófono de noche. ¡Cállate! ¡Cállate! No está muy bien. Todo depende de qué tamaño es el micrófono. Está muy bien. Inalámbrico. ¿Y para qué más? ¡Ah, inalámbrico! ¿Te gusta? Pero tiene que haber un algo más. ¿Para qué más? Para leer. Es mi momento de inspiración. Leo, compongo canciones, escribo. Bien, muy bien. ¿Le entendiste bien lo que dijo? No, sí. Inala y lee. Inalá, inalá. Bueno, chiquis. Salud. Gracias por venir al programa. Muy amables. Un placer. Muy amables. Gracias por estar aquí con nosotros. Pueden tomar hasta que mueran. Gracias. Yo te quiero decir una cosa. Yo empecé a tomar en la casa de mi peluquero. Dale Luqueta, que le mando un beso enorme. Ese tío que dice... Ahora la culpa la tiene Luqueta. No de niña. Ahora resulta que la culpa la tiene Luqueta. Es el culpable de cualquier boludez que yo pueda ser esta noche acá. Pero arrancó con champán y no ya lo mezcló. No, vino tinto. Vino tinto y champán en la combinación de tal. Te voy a adelantar. Lo que hablamos detrás de cámara. La perdemos en cinco minutos. A partir de ahora la culpa la tiene Atilio Veronel. Exactamente. Exactamente. Cari. Luqueta. Me llamó mucho la atención que a Coqui le tiraron muchos tiros a las mujeres de ahí. ¿Qué mujeres? No, la mujer. La mujer. Muchas mujeres te intentaron tirotear, te sedujeron. Sí. Para tener algo contigo. Es una linda canción. Hay una, hay una en particular que una vez como que decía. ¿Qué si nombres? No, no. Acá se dice nombres. No, de la farándula nunca. No, está bien. No, de la farándula. No, pero porque Coqui es buscona. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Y la confundió a la chica. No, Coqui es de... Ay, ¿qué pretende usted de mí? Coqui es de esas. Ay, yo no, a mí no me gusta. Es de la... Hace tanto que no garcho. Mira, yo te voy a decir una cosa. Es como la bebota histérica. Yo soy testigo que casi en demor recibe una demanda por una señora que se cayó por la escanera en tu cara. Me suena. Por darle un beso a Coqui que ya se había ido. ¿Te acordás? Pichu y yo sosteniendo a la señora y la señora desmayada. Cabeza, casi nos enojó de la cabeza y todo el mundo decía. Por Coqui, por Coqui. Y ella decía. Yo no fui, yo no fui. ¿Sí? Sacrifiquenla, gritaba Flavio Mendoza. No. Es así, porque... Pero pará, esto fue una sola vez, o son varias las chicas que le dicen. No, lo que pasa es que en mi público, a la hora de cantar, de verdad, a las personas que más entradas les vendo o quienes más compran entradas son las mujeres. De 30 para arriba. Yo les digo mis viejitas, cariñosamente. Y entonces... Coqui, ubicate. Que estamos en 42. La verdad es que estamos en problemas. Ubicate, que yo tengo más de que encima. Te lo está diciendo a vos también. Salgo y son siempre mujeres. Ay, me llenan de besos, todo, pero no, tranqui, tranqui. Pero nunca se me declaró una mujer a mí. Ah, ya habíamos leído eso. Cállate, Coqui. ¿Eh? La que se desmayó en el demonio, Coqui. Mira, la salina sabe cosas. Y laburé dos años con Coqui, me estás jodiendo. Ah, ¿sabes todo? No, no. O sea, que hubo chicas que se le declararon y dijeron, te amo, más que los pibes, te ha descontado. Más que te amo, te parco, Coqui. Una tanga de baba. Sí, sí, sí. Sí, claro. En ese orden. Sí, estás en problema, Coqui. Me gustó también leer que Claribel se recorrió con sus hijas de mochilera, todo Puerto Rico. Sí, señor. Puerto Rico. Todo, todo. Todo Puerto Rico. Mayagüez, Isla del Encanto. Pero qué bonito. Mayagüez, el Yunque. Porinquenbella, el Yunque. Todo. Todo Puerto Rico. ¿Sabe por qué? Feliz. Porque en realidad, al yo ser extranjera dentro de este país y al ser ya también argentina, tener dos hijas argentinas, me parecía necesario que recorrieran de dónde venía la madre y cada lugar que simbólicamente en mi infancia mis padres me hicieron conocer y cómo me crié. Y qué pasara la raza. Y las pibas dijeron en un momento que estaban con la mochila, cagada de calor en Puerto Rico, dijeron, no, mamá, hubiéramos googleado. Era lo mismo. Más o menos nos mostrabas cuatro o cinco fotos. No, peor. Estábamos en un pueblito que se llama Boquerón, que es el pueblo de la fiesta donde todos bailan. Y me dijeron, tómatelas, mamá, ya no tenés seda para estar acá. Estás interrumpiendo la posibilidad de levantarnos un pibe. Tómatelas. Y me tuve que ir. Y se tuvo que ir. Sí, claro. Y de Nazarena me impactó, como para decir una cosita, de una cosita que no sabía, desde allá no me impacta nada de vos. ¿Qué te impactó de mí? Decime allá, Leo. No, leí que está bien y dije, claro, está bien, para ella está bien. Que no se bancaría el sexo tántrico porque se aburre, es impaciente. ¿Viste el sexo tántrico como Sting que te hace el amor ocho horas seguidas? Que te chupa los pies. De todo. Pero ella dice, vale, una porquería. Yo sé, apurada. Maestro, vamos, a ponerla. Claro, no. Vamos, porque no, no, aguanto más. Yo sé cosas de Nazare, ¿no? O sea, ansiosa. Ansiosa, Nazaren. Ansiosa, no. No, no, ansiosa no. No vengamos con pelotudeces. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Claro. Si ya sabemos a dónde llegamos. Claro. Te la corto. Dos minutos, cinco. Tampoco es que el tipo hace eso y usted después sigue. Es eso y nada más, para usted no se banca la eternidad. No. Para mí que hacen eso porque no se... Es mentira lo que está diciendo. Yo hago gira con ella hace un largo rato, ¿eh? Callate, Claribel, porque hablo yo, ¿eh? Callate, Claribel, porque hablo yo, ¿eh? Ojo en lo que decís, te lo digo ya. Tengo mucha información de ustedes, pero no la tengo aquí en mis manos porque es momento de jugar. ¿A quién se hace cargo? Bienvenida, Johanna, querida. Ustedes solamente van a tener que escribir. Hay que escribir, no, en realidad. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Van a tener que levantar el cartelito que dice yo. Nazarena, yo. Lo dice en Quilmenia. Tengo todo documentado, no me pueden mentir. No es que pueden hacerse la gila y decir no. Pueden no acordarse. Claro. No me pueden mentir. Ok, sí. Tratá de poner el yo al revés. No, no, yo. Son por lo que yo digo, soy yo. Ya está lista. Sin todo fui yo. Tenía poco. Estaba flojita de ego la mina y se pongo y yo diré. ¿Quién se hace cargo de tener o haber tenido... Ah, esto es terrible. Esto lo leo acá. No lo leo. Dale. Para reírme con usted. ¿Quién se hace cargo de haber tenido una tanga con cascabel? No. La pegamos, la pegamos. Era ella, era ella, era ella. Te escuchamos, somos todos oídos. Horrible fue. ¿Pero dónde estaba el cascabel? Porque lo cascabel. ¿Dónde va a estar? Sí, lo atraso. Está tímida, está tímida, está tímida. Está tímida, está tímida. No dudes. No, a ver. No dudes. Vos tiralo. Fue un regalo que me hicieron. Sí. Tenía un cascabel, como diciendo, acá está el culo, acá está el culo. Como raro, como raro. Porque aparte yo por ahí no. Discúlpame que ahonde. Sí. Nunca mejor dicho. No, no. No me quedé ahonde en esa tanga. ¿Cascabel? ¿Qué cascabel? ¿Cómo, cómo, qué? ¿Ruido? ¿Como caracolí? ¿Cascabel? No, no, no. Como si fuera una campanita. Como una campanita. O sea, que caminaba sin ti. Los cascabeles de los gatitos. O sea, que te sonaba la tanga. Yo nunca tuve un gatito. Como la cascabel. Claro, vos mueves el orto y tiquitín. Tiquitín. ¿Y qué? Tiquitín. Pero puse 15 minutos, Fabián se tiraba al piso de la risa. No, claro. Lo primero me daba la sexy. Aparte, semejante orto, con una cos... Vos decís, y es más, yo me sentí una vaca, ¿viste? Con la campanita. Con la campanita. Claro, que... No, una cosa horrible. Semejante se perdió la campanita. Recordemos que la Patagonia ha sido poblada gracias al culo de Natalena. Claro, semejante toto, la fuente lo que yo... Sonaba ese cascabel, se escuchaba tener obelisco. Sí. Hasta el kilme. Pero me lo habían regalado. No, está bien. Pero está bien porque usaste el regalo que te dios. Yo me lo puse. Bien, perfecto. ¿Qué es ese cargo de que alguna vez un actor se sobrepasó con ella en los besos de ficción que se daban en su momento? ¡Upa! ¡Queremos nombres! ¡Queremos nombres! Acá dice, nunca reveló el nombre públicamente. No, que después no lo vamos a revelar tampoco. Voy a decir una cosa que fue tremenda. ¿En qué año fue? Estaban aliados los técnicos. ¡No! Estaban aliados la técnica. ¿Qué? Para que el tipo te chapara más. Claro, estaban recontidos. ¡Salió mal, salió mal! ¡Vamos de nuevo! ¡Exactamente, no! ¡Exactamente, exactamente! Se ve que él les contó los técnicos porque te quería chapar más. Debería haber sido por ahí. Hoy es un gran amigo, vamos a dejarlo ahí. Bueno, y todos sabemos que fue en la novela... ¡Claro! Y en el año... No, no, todo eso no lo vamos a decir. Te dejamos ahí. Pero para, ¿cómo se zarpaba? ¿Te metía el muetazo? ¿Qué hacía? No, no, hacía la escena un poquito más larga, bastante más larga y cuando se mandaba, se mandaba... ¡Pah! Y ahora como un lavaje facial. Tremendo. Esta es una entrega que tengo. Yo veía que la cámara, la cámara, uno en cámara la soltó y la cámara empezó cuac, 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 y la cámara se cayó. Dice, hay que hacerla de vuelta, cámara dos, agarre la cámara, por favor. La soltó y yo, bueno, decía, pero che, pero el muchacho... ¿Calor sentías de él? ¿Vos querés saber si yo estaba caliente o él? No, si él. No, si él. ¿Sentías el calor? Sí, estaba... ¿Te metía la lengua? Te metía la lengua. ¿Tanto querés saber, Joqui? O sea que... Porque entre actores no usan la lengua, sí. No, o sea que la apoyó también, porque sintió el calor. No, porque sintió calor desde abajo. ¿Quién te dijo que no usaban la lengua? El actor estudio tiene todo un curso de cómo besar con lengua y sin lengua. Sí, es como que quedó en una antigüedad. Hoy se echapan casi todos con lengua. Es verdad. Casi todos. Es verdad. Dando un beso apasionado, actúamelo y no vale lengua. ¿Qué pasa? Claro. Si la lengua es pasión. Toda la imagen de las rompas, viste, estaba viendo la película vieja de Tom Cruise, un beso tan seco. ¿Qué poca onda es ese beso? Sí. Bueno, por suerte acá tenemos un quien se hace cargo de tener una urgencia escatológica. Uf. Estando nada más y nada menos con el Papa Francisco. ¡No! ¡No! ¿Qué tal, Coqui? Buenas tardes. Encantado de saludarnos. Mentira. ¿Qué contó eso, por Dios? Y no sé. El Papa. El Papa lo dijo. No, no, estén. ¿Qué tal? Le dijeron, canté el himno en Mozambique ahora. Sí, estaba en el Vaticano, hice un himno por la paz. Estuvimos en... Que me fui de la obra Leonas con Nazarena para irme al Vaticano. Sí. Me amó. Yo te amo. Estábamos allá y llegaba el momento de cantar el himno y la verdad que yo ya estoy acostumbrada al estrés o a decir, bueno, canto, hay personas viendo. Y en ese momento en el Vaticano fue una cosa que se me aflojó el cuerpo mal y le dije a mi hermana, me hago encima. Ah, pero lo primero o lo segundo? Lo segundo. ¡Ay, no! Y claro. Y empecé. Y en una sala de conferencia. Si te pasa eso es una cagada. ¿Sí? Sí. En serio. No. Suele pasar. Suele pasar, ¿eh? Casi me muere. Sí, como cuando uno va a dar un examen que le agarraba de chiquito porque tiene miedo, va, y se traduce ahí. No, pero un horror. Estás cantando al Papa y te estás cagando. El Papa no se enteró. El Papa no se enteró de esto, ¿no? No, pero... Aparte, yo canto... ¿Cantás con la panza? Claro. ¿Por qué? 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 No, y encima era una cosa que... Dale, ya está. No, y era una cosa que no se cortaba. No paraba. No paraba. ¿Y quién se metió? Algo hiciste asqueroso. El pra-pupum es... Pra-pupum. Pra-pupum. Pra-pupum porque no quedó alguien, no quedó nadie. Era como un coro de tambores. Pra-pupá-pupá-pupá-pupá-pupá-pupá-pupá-pupá. No. Es bueno. Adelante del Papa. ¿En serio? ¿Te tiraste pedos adelante del Papa? No va, Coqui. Sí, sí. Bueno, nada que no pase con un pacto. Pasó, pasa, pasa, pasa. ¿A quién no le ha pasado? Quizás el cargo de haber sido seducida por un expresidente. ¡No! ¡Vaya, Dios! ¡Bien! ¡Dale! ¡Que vuelva, Carlos, que vuelva ya! ¡Que vuelva, Carlos, que vuelva ya! ¡Que vuelva, men, para ti! ¿Qué? Parece que no quiere hablar de este... Se armó. ¡Qué asquito! Está mirando. ¿Qué? ¡Qué asquito! Pero él intentó hacer... ¡Qué asquito! No tengo ni idea. Pero ¿qué te tiene el pupo? ¿Es 15 años? ¿Es 15 años, pa? Era secretaria de Gerardo. ¡Ah! Y tiró un tiro ahí y fue al programa y todo. La nena es virgen. ¡Uy, me encanta! ¡Uh, salga de acá! Arrancó suave. ¡Qué cabrón no perdía tiempo! Entre la Ferrari y la estratófera. Vamos a hacer... Estoy totalmente en desacuerdo. Bueno, está todo en desacuerdo. No, no voy a decir nunca quién es, pero... ¡Qué asco! ¡Qué asco! Sí, es que estamos diciendo un asco. No, no, cualquiera que se entere que es una nena de 15 años. Claro. No, no, cualquiera, pero bueno, ya está. Bien. ¿Quién se hace cargo de haber nadado completamente desnuda en el mar? ¡Epa! Es muy claribel eso. Es muy claribel. Es muy claribel. Es muy claribel. Lo que no sabemos si fue en el mar de Puerto Rico, en un mar del Caribe, en un mar de la Argentina. No, fue en un mar del Caribe. Fue en un mar del Caribe. En una isla que se llama Culebra. Es la única. En Culebra, claro que sí. Hermosa, me la arregué con todo. Era el lugar, si no lo hacía ahí, no lo hacía nunca, ¿viste? Y sí. Era el momento. ¿Qué no lo vas a hacer nunca si te pusiste a nadar de nuda cuando ganaste el Carlos? En Carlos Paz. Ah, es en Carlos Paz. Esa es verdad, pero en mi pileta, en la casa. Claro. Bueno, pero estaban todos los vecinos mirándote. No, no, no califica como mar. No, yo con la salida no vengo mar. Dije mar, dije mar. No hablamos de ríos dulces ni de piletas. Pero si el mar es profundo, ¿qué te tenés que sacar? Pero no se te mete la arena. No se te va a meter un pescado. No, los pescados nos huyen. Claro. Aunque vean cuevitas, no se te va a meter. Me daría miedo que se me meta algo ahí. No, pero lo tenés que tener un pie abierto, Coqui, para que se meta. No. No, si uno tiene las cosas más o menos en su lugar, no entra. Claro, no va. Que boca onda, Coqui, te mandás y te mandás en los corales. Vamos a dejar por ahora, vamos a dejar por ahora, mientras sigo leyendo, que pueden mandar el hashtag Lali Espósito en MDN para mañana. No. La salida Claribel Coqui. No, pero mañana. Ah, ok. Siempre vendemos el programa de mañana. Ah, estás vendiendo el programa de mañana. Sí, sí, es un gran vendido. Lo único que puedo hacer es vender. Muy bien Lali, nos copa Lali. Lali es divina y nos copa. Pero, ahora, en este mundo de la vida, van a venir conmigo de a una, de a una no va a quedar ninguna. Y hay una situación ahí atrás, que ahora les voy a contar quién está y qué es. Sí. ¿Quién va a arrancar de las tres? Coqui. No. Esto es el arte del chamuyo. Atrás va a haber una situación. Sí. Donde hay un señor policía, muy malo, pero a la vez muy sexy, que les hace una multa porque ustedes están, por supuesto, ilegalmente mal paradas en un lugar. Me pasó. Y entonces ustedes tienen un minuto. Tenemos las cuatro palabras difíciles, ¿no? Sí. Entonces tienen un minuto. Esto lo solemos hacer con los chicos en la barra para levantarse pibas. En este caso, ustedes tienen un minuto y tienen que meter en ese chamuyo un minuto para que el policía las deje ir, estas cuatro palabras que les voy a dar. Solo chamuyo, se puede hacer otra cosa. Solo chamuyo. ¿Quién le quiere hacer? ¿Quién le quiere hacer en un minuto? Haga lo que quiera, compañera. Última lo chamuyo, después pone caballera. Haga lo que quiera. Sí. Vamos nomás, se abre el mundo de fantasía y encontramos con Coqui. Usted me espera, ya vengo por ustedes. Está el señor Alejandro Cupitón. ¡Aplauso! Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal la gente? ¿Cómo le va? Esto me hace acordar de la cuestión de sexos. No, no, no. Hace 20 minutos. Es la cuestión de peso. Ah, claro. La mire, le presento a la oficina Cupitón. Yo es que en realidad vine porque me dijeron, Coqui, te va a chamullar. Entonces dije, bueno. Sí, no, las tres lo van a chamullar. Las tres lo van a chamullar. Ah, las tres lo van a chamullar. Vamos todos. Yo voy a ir a este. Usted quédese dónde está. Anda, Aleito. Estamos semáforo, parada del bondi, una bici que se la chorieron no sé a quién, los pronos. Me gusta igual, está buena. Y el auto es virtual. Y supongamos que el auto es virtual. Está así el auto, ¿no? Sí, porque era un quilombo traer un auto acá. Yo te entiendo que vos decís qué buena producción que tiene, pero poner un auto a ganar. Paré el auto en la parada del bondi. O sea que ella está en la parada del bondi, mal estacionada. Sí. No tenemos un volante, pero no importa. Tiene un minuto. Yo creo que sí que circule. Tiene un minuto. Pero usted, ella le va a decir lo que usted quiera para convencerla. Usted lo tiene que cargar a pedo y decirle que le va a hacer la boleta sí o sí. Le hago la multa. No se va a dejar coimir ni mucho menos, ¿no? Como la caminera de Córdoba, no la podés coimir. No, a nadie, a nadie. Y usted en el minuto de chamullo, haciéndose así como... Voy a hacer papelón. La gata loca, como le dice aquella, quizás se la hace. ¿Cómo vas a hacer papelón? Va a ganar nazar, eh, no olvides. Tiene que meter sí o sí estas cuatro palabras que son. ¿Eh? Tiene que meter en el chamullo de para que él no le haga la boleta. Chava. Espera, ¿cuándo empieza a correr el tiempo? No, ya te digo, pará, pará. Moco, pastelito, bulto y meneo. Yo me voy a quedar acá. Bulto. Vamos, Coqui, que vos podés, eh. Vamos, Coqui. Moco, pastelito, bulto y meneo. Durante un minuto. Moco, pastelito, bulto y meneo. Señoras y señores, minuto en el aire para Coqui Ramírez. Acción. Ay, me eché un mocaso. Perdón. Bueno, me voy, ya está. Necesita algo oficial. No, no, se tiene que retirar. Si no, le voy a hacer la multa. No, 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 por favor. Califica como un moco, no. Qué bultito que tiene. Qué bultito. Era bulto, pero bueno, está bien, Moco. Me bajé del auto, me bajé del auto. ¿Qué sigue? Uy, la cosa madre. Usted también dígale algo, porque le hace la multa, todo. Le voy a hacer la multa, por favor, retírese. Ay, no, y si le hago un meneíto. No, 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 se tiene que retirar. Por favor. Ahí, ahí, ahí. Retírese. Pero con ese bulto que tiene, le regalo unos pastelitos recién hecho. Pastelito, bien, metió los cuatro. Muy bien, un pastelito, me brillo batata. Pero por favor, no me comprometa, retírese, de verdad. Ya están todas las palabras. Minutos del aire, sobró tiempo, metió los cuatro. Muy bien. Trucísimo, mi levante. Trucísimo, no sé, él va a determinar después, va a hacer una devolución a ver cuál de las tres gana. Voy a poner un puntaje. No ponga nada por ahora. Bien, Coqui, el aplauso para ella. Venga, Coqui, por favor. ¡Bravo, Coquita! Vamos a continuar con Claribel Medina. Como viene el orden. Vamos, Claribel. Vamos, Claribel, bienvenida a la Argentina. Claribel, mejor dicho. ¡Indocumentada! Vamos. ¡Indocumentada! ¡Volvete a tu país! ¡Indocumentada! ¡Ah, me voy! Le está haciendo la multa. Por favor, más severo. ¿Más severo? Más severo. Castigue, castigue, castigue. No se deje llevar. Y usted tiene un minuto para chamullar y que no le hagan la boleta y la dejen ir. Y tiene que utilizar las palabras. Mandioca, perreo, chanchito y beso esquimal. ¿Qué hijo? La mataron, ¿eh? Mandioca, perreo, chanchito y beso esquimal. Hola, ¿cómo le va? Listo, comenzamos. Ya. Hola. ¿Qué pasó? Retírese, por favor. No, no, ¿a dónde quiere que me vaya? No, no sé, no puedo estacionar acá. No veo que es una pared colectiva. ¿Pero por qué? Si yo iba a comprar mandioca. Bueno, no me importa. ¿Pero qué sabe lo que es mandioca? No importa, no me importa. ¿De dónde viene la mandioca? No me interesa. Retírese, por favor. No, no puedo retirarme porque tengo un chanchito delante. Y si usted me saca el chancho, yo podría retirarme, pero con mi chanchito delante y me trataba y me está haciendo perreo. Oígame, usted está haciendo... No, 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 a mí no me levanten la voz. No, perdón. Se va a grabar el registro. ¿Por qué usted está haciendo perreo? ¿Está tirando conmigo? ¿Por qué me está haciendo así piquiti, 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 piquiti? No me comprometa, por favor. Quiero un beso esquemado. Quiero un beso esquemado. Quiero un beso esquemado. No me comprometa, por favor. ¡Pasa con el chancho! ¡Bien! 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 ¡Muy bien, Claribel! ¡Esto es el aplauso para Claribel! ¡Bravo, Claribel! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bueno. Qué gracioso, muy bueno. Y ahora a Nazarena le van a tocar 14 palabras. ¿Quién lo conoce a casa? ¡Agrégale palabras! Bien, se pueden saludar antes de actuar, se pueden saludar. Bueno, un minuto. Lo mismo. En el auto se echó un mocaso. Pachorra, llave francesa, hijitos y matraca que es mortal. Matraca que es muerta. Pachorra, llave francesa, hijitos... ...1.750 pesos. ...1.750 pesos. Gracias.